Aquí de verdad la idea es hacer un frente común, un frente que hoy se ha dividido en dos, en unos que han querido de pronto quizás que se quite y se retire la industria petrolera de Casanare y otros que no, que siga la industria petrolera pero que siga cumpliendo a través de lo que hoy la ley, la normatividad, todas las licencias ambientales hablan de lo que tienen que hacer las compañías petroleras. Sé que hay una gran diferencia entre algunos que quieran seguir con el que siga las compañías petroleras y otros que no, pero el día 14 a las 10 de la mañana va a haber la segunda mesa de trabajo. Yo sé que esto no es fácil, estos son mesas que tienen que hacer concertación con cada uno de los comités locales, municipales pero yo creo que hoy ha salido una gran idea, se ha escuchado a la comunidad por todas las necesidades que surgen en cada uno de los municipios y de verdad que es aberrante lo que hoy quizás alguien, por lo menos el ejemplo del señor que viene de Trinidad, Casanare, donde dice que hoy esa compañía que hace presencia allá en una de las veredas de Trinidad, no recuerdo el nombre, hay muerte de chigüiros, hoy los funcionarios, los empleados están tomando agua del río, o sea es algo precario que en verdad hay que ponerle atención aquí en Casanare, pero yo creo que fue satisfactoria la reunión y yo creo que esto hasta ahorita inicia, estas mesas de trabajo y vamos a seguir trabajando. Diputado, ¿cuáles fueron los compromisos adquiridos en esta primera mesa de trabajo y lo que de pronto tienen por hacer en la próxima ocasión que se encuentran? Bueno, hay mucho por trabajar, primero hay que, como se dice uno, cuando uno se va a dar la pelea o una batalla tiene que prepararse uno jurídicamente sobre todo este tema y este tema es muy amplio, es muy despedito, pero yo creo que hoy se ha manifestado toda la población de Casanare en que hay una solución y que hay que buscar una solución frente al gobierno nacional. La idea no es llegar a pelear con el gobierno nacional ni tampoco nosotros llegar como diputados a entorpecer todos los proyectos que han venido trabajando el gobierno nacional porque se sabe que hoy la gran economía que hay en el país surge alrededor de la industria petrolera. Entonces la idea es seguir trabajando más comunadamente con toda esta población que hoy ha querido hacer parte de este proyecto y la idea es seguir trabajando y seguir apoyándolos en todo lo que sea pertinente con lo que tiene que ver hoy con esta problemática que atañe todo el departamento, tanto como el tema de empleo, como bienes y servicios, como también el tema ambiental y también mirar cómo podemos nosotros desde la asamblea departamental. Invito a todos los concejales del departamento, a los alcaldes que son hoy de los municipios productores de hidrocarburos que nos acompañan en esta iniciativa. Esta iniciativa yo sé que va a tener un feliz término porque hoy todo el pueblo, todo Casanares se ha manifestado y creo que la idea es seguir apoyando a todas estas comunidades que hoy lo requieren con estas necesidades frente al tema petróleo. Se han planteado dos vertientes, una que se acepta el petróleo pero bajo unas condiciones aptas para la comunidad, la otra es no petróleo. ¿Cómo lograr un punto de equilibrio? Yo creo que es algo, hay que concentrarle a la gente que hoy lastimosamente el gobierno nacional no va a querer que hayan explotaciones en Casanares y es un tema difícil y uno hay que ser aterrizado. Pero yo creo que lo que hoy se está buscando es que exista el petróleo pero bajo las condiciones de las licencias ambientales, de todo lo que hoy de verdad se requiere por todo lo que ellos vienen haciendo a través de dándole empleo a los casanareños prioritariamente, no trayendo las empresas de afuera, dándole oportunidades laborales a los casanareños. En sí yo creo que hoy se ha hecho un gran trabajo y hasta ahorita esto inicia y yo creo que la gente está contenta y vamos a seguir trabajando en este tema. Vemos que al final de la reunión hubo, por decirlo así, varias discrepancias entre las personas que hicieron parte. ¿Cuál es el llamado que usted le quisiera hacer a todos los directores, campesinos, líderes que hacen parte de estas mesas de trabajo antes para que más bien sea un poco unificado y se logra una organización? Yo creo que aquí no hay discrepancias, aquí no tiene que haber nada que ver con temas diferentes a lo que hoy hay una consensualización de todo un grupo en Casanare y la idea es llegar a un acuerdo, un acuerdo que una de las dos partes, pero en sí es una sola parte de lo que hoy queremos aquí en Casanare. ¿Qué queremos? Que al igual se existan las posibilidades de que hoy la población de Casanareña esté en mejores condiciones de que las compañías petroleras. ¿Se está preparado el departamento para decirle no al petróleo y lo que se viene encima con el gobierno nacional? Bueno, yo creo que la idea es no llegar a pelear con el gobierno nacional, ¿cierto? Lo primero que vamos a llegar es a una mesa de diálogo, a concertar, a decirles al gobierno nacional en qué faltas han incurrido frente al gobierno departamental, qué no les ha cumplido, porque del 100% al 95% no han cumplido nada. Entonces la idea es que se concierten, por eso son las mesas de trabajo, para poder llegar a un diálogo frente al gobierno nacional y decirles, mire, aquí está Casanare, aquí hay un pronunciamiento del pueblo. Y si hay que hacer consultas populares, pues se hacen las consultas populares porque son mecanismos de participación, son mecanismos constitucionales que la ley nos ampara y nos las da. Pero la idea es llegar a una concertación donde todos salgamos adelante, donde todos salgamos contentos con este tema. Diputado Lideral, ¿iniciativas como esa les podría traer repercusiones a ustedes como funcionarios públicos? ¿Son conscientes? ¿Son preparados? Yo creo que uno cuando el pueblo lo elige es para representar al pueblo. Y por eso quizás el pueblo nos eligió y tenemos que afrontar todos estos problemas. Y yo creo que la voz del pueblo es la voz de todo el mundo, porque aquí no podemos nosotros tampoco dejar a los ciudadanos o los ciudadanos que quizás nos dieron el voto de confianza. Entonces yo creo que las consecuencias pues se tendrán que venir y pues al igual yo creo que la idea no es llegar a pelear, no es llegar a entorpecer nada sobre el tema, pero la idea es llegar a una concertación con todos, pero no dejar a las comunidades solas tampoco. Presidente, cuando se habla de consultas populares se tiene un sustento y un soporte bastante fuerte como la constitución, pero al hablar por ejemplo del presidente del ACP que dice que no es vinculante, ¿eso es como ir en contravía, en contra de la ley? Claro que sí, con todo respeto al doctor Llorea, porque es el que hoy desafortunadamente en Colombia maneja el tema de hidrocarburos, pero yo creo que cuando hay un pronunciamiento del pueblo, el pronunciamiento se tiene que respetar porque está dentro de una normatividad de un estado, de un territorio, y yo creo que la constitución es la ley de leyes, es la fuente del derecho, entonces nosotros no podemos llegar tampoco a decir que no es vinculante. Los únicos que no son vinculantes son los conceptos, esos sí no son vinculantes, pero lo que sea la iniciativa popular sí tiene que ser vinculante porque es la voz del pueblo.